¿Qué onda racita? Buenos días, ¿cómo estamos? Aquí su compa Rubén Molina desde el Guayucurraza. Bueno camaradas, ahí les va un consejo, un tip para que ustedes les digan a sus clientes cuando se están atrasando por falta de partes, ¿verdad? Porque a veces queremos entregar un troque, ¿verdad? O a veces el cliente pregunta de Rubén, ¿crees que esté listo para el fin de semana? ¿O crees que esté listo para mañana? Y a veces nosotros por darles, ahora sí, la positiva al cliente, ¿verdad? O por darle la satisfacción le decimos, sí, sí, ahorita va a estar o sale para el rato, para mañana, pero a veces hasta el más mínimo tornillo, el más mínimo seguro, te atrasa y ya echaste a perder el día. Como por ejemplo, aquí este, el cliente ayer nos trajo en la tarde todas las refacciones, es el que estamos haciendo los skin pin, ayer subió un video, pues ya teníamos todo listo, ya íbamos a empezar a armar y todo. Y se nos atrasó porque un seguro salió quebrado, no nos fijamos, no lo checamos, ya hasta que lo lavamos, nos dimos cuenta que estaba ahí agretado y pues fue cuando valió, valió chichis de gallina. Ese, supuestamente ya vamos a montar el radiador para terminar de armar y nos hace falta un soporte que está dañado, así no lo podemos montar. En ese lo estamos sobrejoleando, ese Detroit 14-0, mandé a hacer la herramienta, el cono, el opresor para meter los pistones en las camisas y las bielas y pues resulta que el tornero me lo dejó pasado de medida, entonces no me sirve, me va a tocar mandar a hacer otro, también ya se echó a perder el día. En aquel que lo quería echar a andar desde ayer, me hace falta un inyector, verdad, que por ahí está dañado, entonces pues ya también valió, verdad, chichis de gallina, como dice el compa Sergio Bymates. En ese otro nos hace falta un cable también que no encuentra el dueño desde ayer y yo lo quería entregar desde ayer. Entonces hay que acordar eso camarada, hay que acordarnos siempre de eso, yo por eso a mis clientes no me gusta darles exactamente una fecha estimada de entrega, porque hasta el más mínimo tornillo te atrasa y ya echaste a perder tu día y ya ahora sí te atrasaste más, verdad, en todo. Entonces yo les pido de favor a nosotros los colegas mecánicos, a los que van comenzando esto de la mecánica diésel, que hay que ser bien conscientes o decir desde un principio a los clientes, a los dueños de los camiones, ¿sabe qué? Por ejemplo un cambio de cloche, ¿sabe qué? Me demoro en subir y cambiar el cloche, no sé, unas 4 o 6 horas, verdad, dependiendo a quién lo vaya a hacer, pero por X o por Y o por si ya sale algo dañado o algo que no esté a tiempo, hay que tener en cuenta eso, porque luego se atrasa la cosa, verdad, es así lo que yo les digo a mis clientes, igual es una reparación, no todo lo podemos tener contemplado, a veces salen detalles, no siempre, pero a veces salen detalles que nos echan a perder el día, el tiempo, entonces hay que ser conscientes y dáselo a entender el cliente, explicárselo, verdad, también para que no vaya a haber disgustos. Salud raza, bendiciones, que tengan un excelente día.